¡Poneme mi ingreso! ¡Señores! ¡El hombre biónico! ¡Pepe! ¡Tengo que lanzarlo para meter bien! ¡Ajá! ¡Poneme más falta! ¡Para lanzarlo un poquito más allá! ¿Lo tienes Pepe? ¡Dale, dale! Va a cortometraje, va a largometraje, pero dale, después lo corta ¡Lo ha matado! ¡No! ¡Pues se va para arriba, Dios! ¡No, que está bello! ¡Pues se va para abajo! ¡Un poco! Un poco, pero ¡¿Qué pasa?! ¡Ya la bache más! ¡Jajaja! ¡Yo la bache más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Marico, ahorita ha sido! ¡Ay, que de Mijaca! ¡Ahorita ha sido! ¡Ah, lo que le faltaba era Pau, chema, chema! ¡No, nada! ¡Nada! No lo controlo, en serio, se utiliza para los ranchos. Quita la echola, quita la echola un poquito y para la izquierda. Eso, eso, quita la echola y para la izquierda. Vamos a acarrizarlo. Agáralo, 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 agáralo un poquito eso. Para que cruce tienes que apuntarlo para abajo. ¡Gracias! ¡Buenas ganas!